Caer o caerse. En los dos casos estamos hablando de un movimiento vertical. Muchas veces se usan de la misma forma, pero hay algunas diferencias para tener en cuenta. Caerse. Úsalo cuando el movimiento no es intencional. Estaba patinando y se cayó. Úsalo cuando no hay balance o apoyo. La planta se cayó del balcón. Caer. Úsalo cuando es el resultado de lanzar o tirar algo. El disco cayó en las escaleras. Úsalo cuando quieres enfocarte en el lugar en donde la cosa cae o desde donde la cosa cae. La lluvia cae del cielo. La pelota cayó en la maleta. ¿Cuándo fue la última vez que te caíste y en dónde caíste?